Encuentra en esta edición, Volodymyr Zelensky, el alma valiente de Ucrania. Hablamos de sus orígenes y de su acertada gestión en una de las peores guerras de este siglo. La importancia de donar órganos, cuando el amor se vuelve obsesión. Cuidado, mezclar algunos alimentos puede ser tóxico. Esto y más en Cromos, vida con estilo.